... Guillermo, buenas noches. Miguel Aguilar de Cable Norte Televisión, Apóstoles Misiones. La no inclusión de Huanchope es por esas dudas que siguieron durante toda esta jornada por la incertidumbre que se crea desde la Conmebol? Sí, yo no digo yo que se cree desde la Conmebol o de situaciones que han pasado y bueno, por las dudas no queríamos correr ningún tipo de riesgo y entendimos que lo mejor era que juegue un compañero y no el hoy. Gustavo. Muchas gracias.